Miren, continuamos aquí en Hollywood Live, acá aquí, next to me, Renzo, él baila increíble, Renzo Ramponi, next to me, de Argentina, aquí en Los Ángeles, en Newport Beach, Absolut Today. ¿Cómo estás hoy? Gracias, Leila, gracias por recibirme, estoy muy bien, pasando una fiesta increíble, feliz cumpleaños. Renzo, contame un poquitito más acerca de tu baile, cómo comenzaste en Argentina. Bueno, yo empecé a bailar popin, hará cuatro años más o menos, pero me crié en la música, mi madre es música, toca el OE en el Teatro Colón. Teatro Colón es donde tocan ópera, donde tienen todas estas músicas de instrumentos, ¿correcto? O sea, la música está en mis venas, siempre bailé sin saberlo y ahora nada, disfrutando un poco de la vida acá y aprendiendo mucho de la cultura de Los Ángeles. Renzo fue por cuatro años, todo el mundo, viajando, danzando y también descubrí que también bailaste con Madonna. Sí, así es. Contanos un poco la experiencia de trabajar en un proyecto de Madonna. No lo tendría que decir, porque tuve que pagar el contrato, así que... Pero no, bueno, sí, necesitaban doble de luz y terminamos bailando con Steven Klein, que es el director de fotografías y fue una linda experiencia. Compartí con los bailarines, muy buenos los bailarines de Madonna realmente, muchas inspiraciones mías, fue una experiencia increíble. ¿Cómo se llama la técnica de tu baile? Bueno, la técnica es popping, que se centra en lo que es la contracción y la reacción muscular, pero dentro de este estilo hay varios estilos diferentes, como el waving y un montón más. ¿Cuál es el waving? ¿Me mostrás? ¿Cuál es el waving? El waving es como la famosa la onda que hacen todos en los boliches, pero bueno, más seccionada, más... ¿Estás listo así? ¿Siempre están listos así? Sí, bailo todo el día. ¿Cuánto tiempo uno puede llegar a tardar para aprender este tipo de técnicas? No, depende de uno, exclusivamente de uno. ¿Cómo qué, por ejemplo? El tiempo que le dediques y el nivel de compromiso que tenga con el estilo de baile. ¿Cuánto es tu compromiso con tu estilo de baile? 100%. 100%. Contame una cosa, ¿en cuánto tiempo aprendiste a bailar así? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y desde que empecé a bailar, era cuatro años, pero como te digo, como depende de uno, tenés altibajos. O sea, depende de tu momento y el grado de compromiso que tenés, aprendés más rápido, más lento. A veces te trabas y sentís que no avanzás y de golpe haces un upgrade así, zarpado. ¿Qué es lo más difícil de este baile? Crear tu propio estilo dentro del pop-in, porque la esencia de esta danza es buscar el estilo propio. No es que todos bailen iguales. Dentro de esas limitaciones que tiene el estilo, buscar tu propio estilo. Esa es la gran búsqueda. Renzo, ¿qué tipo de música se puede bailar esta música? ¿Cualquier música o hay una música específica para él? Se puede bailar con cualquier música, pero hay una música específica. ¿Como cuál? Es una mezcla entre Brave Beats y el funky. Es como un funky futurista le llaman. Y esa para mí es la mejor música, porque tenés mucha variedad instrumental para jugar y los tiempos son bien locos. Contame, ¿cómo es el hecho de bailar con otros compañeros? ¿Tienen que coordinar? ¿Hay manera de que puedan ponerse de acuerdo cuando hacen Free Dance? Sí, por supuesto. En realidad tiene varios topics el estilo, porque donde más crece es lo que se llama la cypher, que es cuando se arma la ronda en los boliches, la que todos conocen. Y ahí es donde uno muestra lo que tiene. Pero al mismo tiempo uno se junta a entrenar y compartir con otros amigos o hermanos, porque ya compartís un estilo de vida. Y uno ahí se contagia y aprende los demás. Al mismo tiempo también está el mundo de la coreografía, que toma cosas del popping. O estilos como el strutting que están dentro del popping, que son movimientos iguales, pero a distintos tiempos en los que se actúa en grupo. Cuando uno marca, o sea, son muchas cosas lineales, pum, entonces el segundo hace lo mismo, pum, y ahí se arma como algo grupal, de conjunto. ¿Cuál son tus sueños de haber venido aquí a los Estados Unidos como dancer? Seguir creciendo, divertirme y poder seguir viviendo lo que me gusta. Creo que ese es el gran y humilde sueño que tengo, que lo vivo día a día, no me puedo quejar. El sueño de todos los dancers que siempre quieren venir a los Estados Unidos, ¿por qué será que Estados Unidos es el lugar puntual para los dancers que everybody trains ahora? Y yo creo acá, porque está la industria del cine y de la música, la mayoría viene acá por eso. No sé si todos con los mismos sueños, muchos vienen buscando capaz el éxito económico. No es mi caso, pero creo que este es un buen lugar para desarrollar uno o los dos. Contame, ¿cuál es tu cantante favorito aquí en los Estados Unidos? Yo amo a Nate Dogg, que en paz descanse, pero escucho mucho beatmakers, que la mayoría son de acá de LA y algunos de Europa, que son chicos comunes como yo, mujeres también, obvio, que se ponen con la compu a armar temas, toman temas viejos y los modifican o hacen sus propias bases. Pero bueno, elijo ese porque es la música más loca como para bailar poppin. De todas maneras me gustan un montón de otros estilos, me gusta Pink Floyd y otras ramas que no tienen nada que ver. Nada, nada que ver. Ey, Renzo, si tendrías que bailar esta canción que está pasando ahora, ¿cómo la harías? ¿Qué, qué? ¿Te la bailes? A ver, mostrános un poco. Gracias. Gracias. No, 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 no en Newport Beach. Gracias, Renzo. ¿Dónde podemos seguirte? Instagram, Facebook. Mi nombre es Renzo Ramponi. El que quiera seguirme, bienvenido sea. Y nos juntamos a bailar un ratito. El mismo para Facebook, Instagram, Instagram. Exacto. Sí, sí. ¡Hola, Hollywood! Gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Y vamos a continuar aquí en Hollywood. Veamos lo que está pasando hoy aquí. Y en mi verde. ¡Gracias!